Junio, Alexander Cardini, números de hoy, quiero preguntar, quiero preguntar ¿Quién te dio el 14 mayor? ¿Quién te dio el 14 mayor? ¿Quién te dio el palé 14-21? ¿Quién te dio el 64 mayor? Por favor, mis queridos seguidores, público querido, dejen aquí los comentarios, hagan aquí los comentarios. Le dije que el mes de mayo, para mí, fue el mejor mes, el mejor mes de todos los videos que hemos podido hacer aquí a todos mis seguidores y a este público querido, pero el mes de junio no se está quedando atrás, no se está quedando atrás, ya no se sabe cuál será el mejor mes, si el de junio o el mes de mayo, si el mes de mayo o el mes de junio, lo que sí voy a decir, mis queridos seguidores, que vamos bien, vamos muy pero muy bien, ya los hechos hablaron y seguirán hablando quién es el que tiene la fórmula, quién es el que tiene la clave, el secreto y el conocimiento. Por eso es, y no es en vano, que ya lo digo, que el que está estancado es porque quiere, el que tiene el agua al cuello es porque quiere, y el que está retrocediendo en vez de ir hacia adelante es porque quiere. Todo está hablado, todo está explicado, quién es el que tiene el conocimiento y quién es el papá de la lotería, el papá de los numerólogos. Yo soy Alexander Cardini y a mí en esto se me respeta. Y vuelvo y le digo, vuelvo y le digo a los que aún no se unen a las membresías aquí en mi canal, vuelvo y le digo, se le fue otra oportunidad, otra oportunidad de hacerle así a la banca, empalé perfecto, empalé perfecto. La semana pasada se le fueron tres oportunidades de hacerle así a la banca, empalé perfecto. Señores, vamos muy bien, ya esto está definido. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo es que estás probando del conocimiento? Sabe que el conocimiento está rico y para utilizar las herramientas que te van a ayudar, las herramientas que te van a levantar del piso, lo estás pensando. Ahí es donde yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y debo de decir, despierta, despierta, porque de momento como que estamos dormidos y estamos mirando las oportunidades que el creador del universo nos pone ante nuestros propios ojos y de momento como que no las vemos. Entonces, despierta del letargo y diga, ya está bueno de miseria, ya está bueno de pobreza, ya está bueno de chiquito, de ganar chiquito. Ahora vamos a ganar en grande, en la Grande Ligas, por eso se llama Grande Ligas, Grande Ligas. Mi agenda, mi compañera inseparable, Agenda Roja, en donde en una lotería, cuando mucho, dos loterías, estamos haciendo así a la banca, dos o tres numeritos, señores, de el conocimiento, una probadita del conocimiento, para que ustedes puedan saborear si esto está rico. Pero en la Grande Liga, ya no una probadita, es como decir, cuando uno va a un restaurante y uno pide, dame el postre, el plato, el plato de entrada, perdón, dame el plato de entrada, ¿verdad? Y después uno dice, dame el plato fuerte, ¿verdad? Entonces, este es el plato fuerte, el plato fuerte, porque los números que le estamos entregando, la probadita del conocimiento, es como decir, el plato de entrada. Entonces, señoras y señores, ¿qué esperas, qué esperáis para poder entonces aprovechar y hacer lo que tienes que hacer? Le dije que esta semana, conveniente, favorable para llegar a la Grande Ligas, llegar a la meta y que nadie se quede cruzado de brazos ante la proximidad del triunfo por falta de continuidad de espíritu. Aquí está el conocimiento, aquí está la mano amiga para ayudarte a levantar y que puedas ver realizado y materializado tus más exactos anhelos y deseos. Así que vamos a esto, vamos a esto, mis queridos seguidores. Algo que debo de decir, porque recibí muchos comentarios, me estuvieron preguntando que qué pasó, que no había subido el video a mi canal de YouTube. Ustedes saben que tenemos unos horarios establecidos, en los cuales subimos el video aquí a mi canal de YouTube. Pues le comento, mucha atención, atención, mis queridos seguidores, atención YouTube. Mucha atención, mis queridos seguidores. No podíamos, no podíamos acceder a mi canal de YouTube. No podíamos acceder, no sé qué pasó, la verdad, no sé qué sucedió. No podíamos acceder a mi canal de YouTube. No voy a decir que le hicieron algo, porque no tengo la veracidad de lo que ha sucedido, pero lo que sí le voy a decir, no podía acceder a mi canal de YouTube. Algo está sucediendo, algo está pasando. Debemos de estar atentos, señores. Ya están al grito, ya no aguantan más. Las bancas no aguantan. Y cuando van con los números, a buscar los números de Alexander Cardini. Le dicen, aquí no tenemos los números de Alexander Cardini, el hombre que da los números. Pero si es que, mis queridos seguidores, no es para menos cuánto pale van en junio. Díganlo ustedes mismos, comenten cuánto pale van en junio. ¿Cuánto número en mayor van en junio? ¿Cuánto super pale van? Y en mayo, y en abril, y en marzo, y en enero, y en febrero, y en diciembre. Señores, no es para menos. Ya esto está, que ya no se sabe dónde vayas a parar. No sé qué pasó. Voy a escribir, voy a comentar, y voy a investigar qué sucedió y por qué no podía acceder a mi canal de YouTube. De hecho, estamos en una de, en otras de mis redes. No puedo acceder. Tengo cuatro días que no he podido acceder. No voy a mencionar cuál, pero todos los que me siguen saben en dónde no hemos podido acceder. Eso para que ustedes se den cuenta, señores, que hay como un temor. Tiemblan las bancas. Tiemblan las bancas. Y es que, señores, cuando Alexander Cardini habla, se recoge. Se recoge por los cuatro costados, por los cuatro puntos cardinales. De este a oeste, de norte a sur, solamente dicen, sos el mejor. Sos un genio. Sos un genio matemático. Y es que, mis queridos señores, el conocimiento, una virtud, se convierte en un don cuando se utiliza para ayudar a los demás. Y eso es lo que aquí estamos haciendo. Ayudar a los demás. A todos los que buscan los números ganadores. A todos los que buscan los números de hoy. Número para hoy. Los números de mayor posibilidad salir. Número para lotería. Número a jugar. Y así sucesivamente. Aquí están los números. Cargado de fuerza, de entusiasmo, de energía positiva. Para que puedas tenerlo y hacer tu cálculo matemático. Y vamos a esto. Vamos a esto. Estoy con mucho ánimo, señores. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro estudio de grabación. En donde le hemos entregado bastante videos y bastante probadita del conocimiento. Pero, ¿qué le pareció el 14? ¿Qué le pareció el 14? ¿Qué le pareció el palé 14-21? ¿Qué le pareció el número 64? Ay, me voy, me voy. El siguiente número de hoy. Número 32, número 23. Número 32, número 23. Fuerte, fuerte, fuerte. Los números que van a romper las bancas del país. Pero, mis queridos seguidores. Hagan aquí los comentarios. ¿Qué tal le pareció ese 14? ¿Qué tal le pareció ese palé? ¿Y qué tal a los miembros de mi canal? ¿Los miembros de mi canal? Muy contento. Y eso que están invirtiendo aquí en las membresías en mi canal. Se lo están recuperando así rápido, 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 rápido. Y le queda todo un mes para seguir recibiendo los números. Los videos con los números para miembros. En donde solamente estamos entregando 3 o 4 numeritos. Y no solamente 3 o 4 numeritos. Porque le he dicho que no se trata de la cantidad. No se trata de la cantidad. Se trata de la calidad. Y el trabajo que se haga y el amor y el entusiasmo que se le ponga a las cosas. Y ustedes están mirando que aquí, a pesar de las dificultades, le ponemos amor a cada video. Cariño, atención, dedicación y planificación. Por eso, somos ya más de 454 mil suscriptores. Pendiente al tema de los números para hoy. Los números de hoy. Y mis queridos seguidores, vamos muy bien. Vamos muy bien. Recuerden ahí donde dice unirse. Toca ahí para que te hagas miembro de mi canal. Y puedas recibir esa asesoría. Ustedes querían las membresías. Desearon durante mucho tiempo tener esa herramienta. Que mirando mi canal. E incluso hasta mirando mis videos cuando los subimos en modo estreno. Puedes hacerte miembro de mi canal ahí. Hacerte miembro y recibir de lunes a viernes. De lunes a viernes. Esos números. Esos videos. En donde estamos entregando lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Ya esto está definido. Vamos a esto. No hay tiempo para perder. Me voy. Números de hoy. Números 36. Números 63. Número 36. Número 63. Fuerte, fuerte, fuerte. Los números que van a romper las bancas del país. Pero mis queridos seguidores. ¿Cómo vamos? Comenten. ¿Cómo vamos? Quiero que sean ustedes los que digan. Si seguimos o paramos. Como decían antes. Seguimos. Sí. Paramos. No. Seguimos. Sí. Paramos. No. Una probadita. Una probadita. Con la mano arriba. Mis queridos seguidores. Estoy muy contento. Y es que yo sé que de este talento. De este conocimiento. Son muchos los que están haciendo su comprita. Los que están solventando algunas deudas. Los que están saliendo adelante. Y más en estos momentos, señores. En que se necesita de mucha dedicación. De mucho esfuerzo. Para poder tener alguito. Tener alguito. Y que eso rinde. Y que eso luzca. Y que lo que estamos haciendo aquí. Está sirviendo de mucha ayuda. En todas partes. Por donde quiera que me muevo. Solamente dicen mis seguidores. Y los que me conocen. Alexander Cardini. Dame un palecito. Alexander Cardini. Dame un numerito. Solamente dicen Alexander Cardini. Dame un palecito. Señores. Recuerden que esto es un cálculo matemático. Ok. No trabajamos en nada de eso. Es un cálculo matemático. Ahora bien. Que demostremos. Ahora bien. Que se está demostrando. Que tenemos el conocimiento. Pues ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y recuerden mis queridos seguidores. En la grande liga. No se detengan. No se detengan. Manténgase firme. Esta semana será una semana fabulosa. Una semana favorable. Que nadie se quede sin hacer su diligencia. No importa si tiene que durar mucho tiempo. En la fila. O no se. Como lo harás. Pero hagan su diligencia. Le dedicamos mucho tiempo. Le dedicamos mucho esfuerzo. A cosas que no nos dan nada. Que no nos dan absolutamente nada. Pero lo que te va a dar. Lo que te va a ayudar. Lo que te va a poner a generar. Esos ingresos. No le dedicas tiempo. E incluso todavía hay muchos. Que vienen aquí a mi canal. A buscar los números. Que le pueden ayudar. Los números que tienen la mayor posibilidad. De ayudarles a ganar. En la lotería. O en las loterías. Vienen a buscar los números. Pero no tienen tiempo. Para ver los números. Para ver los videos. Perdón. No tienen tiempo. Para ver los videos. Entonces. Yo no entiendo. Cómo es la cosa. Yo no entiendo. Explíqueme. Porque yo no entiendo. Cómo es la cosa. Mis queridos seguidores. Vamos muy bien. Y quiero dar las gracias. A todos. Los que día tras día. Se están uniendo. A las membresías. Y están apoyando a mi canal. A través de las membresías. Ustedes apoyan mi canal. Y yo los apoyo. A ustedes. Con el conocimiento. Muchas gracias. A todos. Ustedes. Son bienvenidos. Y únanse. Todos los que deseen. Menos números. Todos los que deseen. Pensar en grande. Y ya después de ahí. Ustedes van a ir mirando. Y se van a ir dando cuenta. Por sí solos. Porque muchos dirán. Bueno. Con muchos números. Cualquiera las pega. No señores. Recuerden que son. Cien números. Cien números. Y de esos cien números. Solamente le entregamos a ustedes. Un diez por ciento. Aproximadamente. Ok. Así que. Vamos a valorar. Vamos a valorar. Porque antes de que esto existiera. Y antes de que este video. Existiera. Muchos duraban. Un año. Dos años. Tres años. Jugando. La fecha. De la de nacimiento. De la abuela. Del abuelo. Del tío. De la mamá. La fecha de nacimiento. De la casa. O un ser fallecido. Y ahí. Duraban años. En eso. Y nunca. Bien. Nunca miraban esos números. Ni siquiera en segunda o en tercera. Y aquí. ¿Qué está pasando? El mismo día. Que te presento el cálculo matemático. El mismo día. Solamente dicen. Bingo. Bingazo. Sos el mejor. Próximo número de hoy. Treinta y nueve. Número noventa y tres. Número treinta y nueve. Número noventa y tres. Fuerte. 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 Los números que van a romper las bancas del país. Pero mis queridos seguidores. Mis queridos seguidores. Les comenten. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho con los números? ¿Cómo se sienten? Cuando van con esos números. A buscar los beneficios. A buscar los beneficios. ¿Cómo se sienten? Y así. Te pesa compartir el video. Así te pesa. Darle me gusta al video. Y así te pesa hacer tu comentario. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mis queridos seguidores. La verdad. Que a veces. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Debemos de mantenernos firmes. Señores. No podemos andar ya desperdiciando el tiempo. Porque el tiempo que se va. No vuelve. Es como dice un refrán. Aquí en mi país. Plátano maduro. No vuelve a verde. Y eso es lo que está sucediendo. Que muchos. Están desaprovechando la oportunidad. Ya la semana pasada. Se le fueron tres oportunidades. De hacer así a la banca. Con palé en la membresía. No. No. Ya lo voy a estar repitiendo. El que tenga oído para oír. Que escuche. Y el que tenga ojos para mirar. Que mire. Pero ya probaste del conocimiento. Y sabe que esto está rico. Esto está rico. Próximo número de hoy. Número 26. Número 62. Número 26. Número 62. Fuerte. 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 Los números que van a romper. Las bancas del país. Y recuerda. Que ese es mi único WhatsApp. No tengo más. Cuando hagas tus comentarios. Sigue las instrucciones. Para que puedas saber. Cómo llegar a la grande ligas. A la grande ligas. En donde estamos comiendo con grasa. Donde se está comiendo filete. De una lotería. O cuando mucho. De dos loterías. Donde está la vaca gorda. Donde está el plato fuerte. El plato fuerte. Porque recuerden. Que esto es una probadita. Para que ustedes puedan saber. Si el hombre sabe. Pero ya. Como que. Se están quedando dormidos. Entonces. Despertemos. Del letargo. Y vamos a ver en esto. La oportunidad. Que se está presentando. La oportunidad. Que se está presentando. Una oportunidad de avanzar. Una oportunidad. De tener una vida mejor. Una oportunidad. De poder solventar las deudas. De poder salir adelante. Y de poder estar más estable. Económicamente. Vamos a aprovechar. Las oportunidades. Y no desperdiciar. Cada momento. Cada momento. Hagan sus diligencias. Temprano. Ya está definido. Esto está definido. El mes de junio. Va por el mismo camino. Que el mes de mayo. En el mes de mayo. Fue el mejor mes. De todos los números. Que pudimos presentar. Aquí en mi canal. Pero el mes de junio. No se está quedando atrás. Así que. Vamos a esto. Mis queridos seguidores. El próximo número de hoy. Número 29. Número 92. Número 29. Número 92. Fuerte. 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 Los números que van a romper. Las bancas del país. Recuerden darle me gusta al video. Dale me gusta al video. Si este video alcanza. 10 mil me gusta. El próximo video será con un solo número para hoy. Un solo número para hoy. Así que dale me gusta. A compartir este video. Ponlo en tu Facebook. En tu WhatsApp. En tu grupo. En las historias. Compártelo con amigos. Con familiares. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Y activar todas las campanitas de notificaciones. Verifiquen que estén todas esas campanitas de notificaciones. Porque el próximo video que vamos a estar subiendo aquí a mi canal. Con título. Números para hoy. Edición especial. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Así que asegurarse que todas esas campanitas estén activadas. Para que puedas mirar el video con título. Números para hoy. Edición especial. Que vamos ahí. En los números de edición especial. Viento en popa. Viento en popa. Me voy. Me voy. Número 69. Número 96. Número 69. Número 96. Recojan.